Buenos días, compañeros, ¿cómo me hicieron el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Lista para la playa? Lista para la playa, lista para bailar, lista para correr. ¡No, no, no! No, 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 pero primero lo primero. ¡Qué padre! ¿Qué padre? Oigan, muy buenos días a todo nuestro público. Estamos un poco loquitos. ¡No, grinchas! ¡Mira por ahí! ¡Oye! ¡Ay, mira la Eli de Tóxica! ¿Están enamorados? Estoy enamorada de ti. ¿Díganme cuánto tiempo tienes? Díganme la verdad, por favor. Oye, pero bien arreglado esto, ¿no? Y no por eso esta muchacha ni Pío ni para allá ni para acá pudo decir. Pero que alguien más esté enamorado de ti, que es, pues, ¿eso qué? O sea... ¿Y luego? Oye, qué padre. Sí, para no significar absolutamente nada. A mí no sé que aprovechar más el tiempo para ahí como que traían dudillas, la Vivi Gaitani y Eduardo Capito. ¡Locata, no vas a arreglar! ¡Claro que! Es que, mira, yo digo que no van a exponer. La chica no se va a exponer de esa manera. Pero es que, por ejemplo, cuando salen los reales... Tú no sabes de lo que la televisión se vale para que la gente se... Mira, ya se lo creyó ella, mira. Oígamelo, sí se vio muy tóxico, la Vivi. No, yo siento que está muy arreglado. Pues sí, está más arreglado que... O sea, yo lo haría. Obvio. ¿Qué? Obvio me identifiqué. No, es que mira, la producción habla con ellos y les dice, oye, ¿qué onda? Te llevo a la semi, pero necesito que me des contenido. Rápido, buscan una para llegar a la semifinal. No, de hecho, no necesitamos hacer nada. Hay gente que... Sí, se lo cree. Exactamente, y que viven en una... Pero no se acuerdan hace muchos años cuando... Que es que la acosó un conductor de aquí, de esta localidad, que porque le agarró el chicharon y eran pareja. O sea, ¿no se acuerdan? O sea, ahí está. O sea, eso existe y así pasa. ¿Y a veces que tengo cuántos hijos tengo? Muchos y no... Págame. Págame porque... Igualito, idéntico a ti también. Pero bueno. Pues así pasa. En las redes sociales son un realismo. ¿Y vas por el tercero o qué? Acuérdate. ¿Y qué? 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 Me estoy haciendo en el piso. Con este videíto, el cafecito de la mañana, arranca. Ahora sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?